Muy buenos días, mis queridos amigos, amigas, que nuevamente estamos aquí en nuestro canal de Olgita Artesana 73. Muchas gracias y muchas felicidades para mis amiguitas que cumplieron años. A mi amiga Damaris Esparza muchas felicidades y a la niña Stephanie muchas felicidades, Dios los bendiga, Dios los guarde donde quiera que ustedes vayan. Y hoy les traigo una receta de pan, pan de pulque como yo les comenté en otro video. Les voy a mostrar como se prepara el pan de pulque. Vamos a ocupar un kilo de harina, igual ya se arnida nuestra harina, vamos a preparar, pero antes nuestra bata, para que no nos manche la harina. Vamos a ponernos una bata blanca de preferencia. Y aquí vamos a agregar nuestra manteca, vamos a ocupar 80 gramos de manteca, así bien suavecita. Puede ocupar manteca de cerdo, manteca vegetal. Yo ahorita estoy ocupando manteca vegetal, pero el original es manteca de cerdo. Y le vamos a agregar una taza de azúcar o 250 gramos de azúcar. Y vamos a usar pulque para amasar, así como vamos amasando, vamos agregando nuestro pulque. Esto no lleva nada de huevo, no lleva nada de leche, pero esta masa se tiene que reposar 4 horas. Si lo reposa en un lugar muy calientito, así es menos tiempo. Así vamos agregándole pulque. El pulque ayuda para que suba en lugar de la levadura. Pero si usted le urge mucho que su pan crezca, le puede agregar una cucharadita de levadura. Ahora, si prefiere solo el pulque que lo suba, va a tener que esperar 4, de 3 a 4 horas. Así hay que amasar. Estamos ocupando un litro de pulque. Así como vamos agregando, vamos a ver qué tanto de pulque va a llevar. El pulque le da un sabor muy rico a nuestro pan. Ya huele aquí, huele a maguey. Huele muy rico el pulque. El pulque también en ayunas es muy bueno para los que padecen gastritis. El aguamiel es muy bueno en ayunas. Muy nutritivo, a un grado para que esto se vuelva sangre. Nos comentan los que se dedican a obtener el pulque en el maguey. Ellos saben que el pulque es muy nutritivo. Aquí no llevo el litro, sobró un poquito del litro, mire. Entonces vamos a seguir amasando y lo vamos a dejar reposar de 3 a 4 horas, según el lugar donde usted lo va a preparar. Aquí ahorita hace un poquito de frío. Huele muy rico. Huele a pulque. Para los que no les gusta comer pan con levadura, prepare su pan de pulque. Pues esto ya está listo, vamos a recoger. Vamos a ponerlo en nuestra bandeja, aquí ya con bracita también. Y lo vamos a dejar aquí hasta que suba la masa. Pues ya pasaron 3 horas, así quedó nuestra masa, ya creció. Así quedó, mire. Vamos a agregar harina para poder trabajar con esta harina de pulque. Huele a pulque. Mire como está calientito. Hay que sacarle el aire para poder trabajar. De aquí ya vamos a hacer las bolitas para nuestro pan. Como mis manos son muy calientes, por eso se pega así. Y vamos a hacer las bolitas. Ya sea harina o manteca podemos untar las manos para que no se peguen. Mire de este tamaño vamos a hacer las bolitas. Vamos a agregar harina para acomodarlos aquí. Y vamos a servir. Y aquí vamos a servir. Vamos a hacer más bolitas. Salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 16, 18 piezas de pan. Y vamos a aplanarlo. Así ya lo acomodamos en nuestra charola. Porque aquí va a crecer otra vez. Vamos a convertirlas aquí. Aplanarlas. De aquí ya lo ponemos en la charola. Se hacen así ovaladitas porque al último se adorna como calaverita aquí en el pan. Ya se hacen así ovaladitas. Se hacen así ovaladitas dándole forma. Así. Y ya lo acomodamos aquí. Y ya lo acomodamos aquí. Y ya vamos acomodando en nuestra charola. La masa creció muy bonita. Yo lo puse ahí donde yo estoy tostando mi cacao. Estoy tostando cacahuate. Ahí yo lo puse. Para que creciera rápido la masa. Y el próximo pan que vamos a subir va a ser pan de cazuela. Aquí lo acomodamos. Que suavecita quedó la masa. Vamos a dejar reposar. Pero antes le vamos a dar sus cortadas. Así con un cuchillo como cegueta, tipo cegueta. De esto yo uso para partir mi pan. Le vamos a hacer tres cortadas. Y esto va a inflar también. Ya sea dos o tres cortadas. Y las ovaladitas igual le damos su cortada así también. Como sesgado, mire. Pues aquí vamos a dejar que repose por media hora. Pues ya pasó una hora. Vamos a hornear nuestro pan de pulque. Vamos a hornearlo por 20 minutos a 180 grados. Ya precalentamos nuestro horno por 10 minutos a 180 grados. Regresamos en 20 minutos. Aquí ya checamos el pan ya se coció. Miren como quedó nuestro pan de pulque. Un ratito más. Los más grandecitos. Pero miren esto como quedó nuestro pan de pulque. Pues aquí nuestro pan de pulque ya está lista. Miren mis queridos amigos. Esto huele muy sabroso. Huele a pulque. Esto se tarda un poquito en preparar. Pero vale la pena. Huele bien sabroso. Vamos a partir uno que ya se enfrió. Miren. Ay, ay, ay. Miren como. El vaporcito. Mmm. Y huele a pulque. Mmm. Y sabe a pulque también. Muy, muy rica. Y como se fermentó. Se esponjó igual como cuando lleva levadura. Miren. Ahora vamos a partir uno de estos. Este está un poco caliente. Miren. Miren. Un pan muy delicioso. Muy natural. Y el sabor está. Mmm. Sabor a pulque. Acompáñalo con nuestro rico tecito. Miren. Miren. Pues aquí ya les dejo la receta mis queridos amigos. Para ustedes quien quiera prepararlo adelante. Sale muy rico, muy, muy sabroso. Sabor a pulque. Y huele a pulque. una receta más que puedo compartir con ustedes espero que les guste y que compartan este vídeo para que otras amiguitas también puedan prepararlo en su propio horno de estufa y nos vemos muy pronto Dios los cuida y Dios los bendiga y nos vemos muy pronto adiós